Atención bebés, niños y niñas, con ustedes, los Chimpetes. El día de hoy aprenderemos las partes del cuerpo humano. El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco, extremidades, los brazos son las extremidades superiores, y las piernas las inferiores. Chimpetes, es muy importante conocer las partes de nuestro cuerpo y la función de cada uno. La cabeza, está ubicada en la parte superior del cuerpo. Su forma es redonda y está conformada por el cerebro y por los órganos de los sentidos. En la cabeza, están los ojos, la nariz, la boca, las orejas. La cabeza, está sostenida por el cuello. El tronco, sirve para unir la cabeza y las extremidades. Funciona a través de la columna vertebral y el tórax. El tórax es la zona superior del tronco y contienen órganos vitales como el corazón y pulmones. Por el lado de la zona inferior, esta es separada del tórax por el músculo diafragma que se ubica en el abdomen, en donde se ubican intestinos, estómago, riñones, hígado y órganos genitales. Dentro de la zona posterior del cuello, abdomen y tórax, se encuentra la columna vertebral, la que se compone de una serie de huesos llamados vértebras. Las extremidades superiores son los brazos. Estos están conectados a la parte superior del tronco y desempeñan la función de darnos movilidad para sujetar, coger o manejar objetos y realizar diferentes actividades, con la ayuda de las manos. Las extremidades inferiores, que son las piernas, están fijadas al tronco al nivel de la pelvis, mediante la articulación de la cadera. Sus funciones son sostener el peso de todo el cuerpo y nos permite caminar, correr, saltar y trasladarnos con la ayuda de los pies. Chivetes, hemos aprendido las partes del cuerpo humano y sus funciones.